En la zona de espectáculos, este programa logró hablar con Mónica. Usted se va a dar cuenta de en qué condiciones está Mónica y lo que le está pasando es verdaderamente preocupante porque además el hermano, al filtrarse el video, se molestó. Imagínese cómo puede actuar una persona molesta. Mónica, pues todos estamos preocupados de su salud antes que nada porque, bueno, sabemos que ya tiene varios años con este problema. Sí, me duele el neurólogo. ¿Cuántos casos es que no ha tenido para el neurólogo? ¿Hace cuánto le dio la esterosis? ¿Con quién vive actualmente ahí en Tepoztlán? Vivo yo conmigo y vivo en casa mi hermano Pepe. Y el centro vive Pepe Cabello. Yo creo que el público está en la red. Que yo creo que fue Pepe Cabello que puso la red con Mónica. Sí, a ver, porque estoy cansada. Oiga, Mónica, y bueno, nos preocupó... Sí, no me caló. Nos preocupó mucho este video que se hizo público. Sí, yo creo que lo subió Pepe Cabello. Ah, ok. El video donde pasa esta situación con su hermano José. Estoy pasando el dato. Yo creo que lo subió Pepe Cabello. ¿Y cómo está ahorita su situación con su hermano José, después de que se dio este video? Lo subió de la chingada, pero pues mi hermano no se vale. Ya perdí uno y este no quiero perderlo. Tengo entendido que, bueno, ya fue la fiscalía anoche, ¿verdad? Entrevistarlos a... ¿Y iniciaron alguna carpeta de investigación contra su hermano por esta situación? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué reaccionó de esta manera? Hijo, tampoco tengo todo su testimonio, pero no entiendo eso, pero así es la cosa, Carlos. ¿Otras veces ha tenido algún problema con su hermano, que se desespere, que se ponga así? Siempre pude ayudando toda la vida, pero tu ciudad está bien. ¿Hace cuánto la cuida su hermano? Unos meses, como cuatro. Yo soy la madre, yo que se fue, se llamaba como tú, Charlie. No, perdóname, no hablas chido. Y tú te los vas. Primero quisiera explicarles esta entrevista la hace nuestra jefe de información, Carlos Enrique Chávez. Tiene muchos años trabajando en el medio, muchos conocidos. Mónica trabajaba en la producción de Emilio La Rosa, indagando entre todas nuestras fuentes. Logramos llegar hasta Mónica, quien, como usted puede ver, amablemente conversó con nosotros, con mucha dificultad por su enfermedad, por la esclerosis. Mónica tenía otro hermano, al que mataron en la puerta de su casa. Charlie. Por eso es que ella hace referencia a que no quiere que le suceda nada a este hermano que le queda vivo. No quiere que le haga nada. La situación de violencia evidentemente ocurrió. Ella dice que la toma Pepe Cabello, que es el vecino de enfrente, que también trabajaba en Televisa en ese entonces y que la conoce y la quiere y que fue testigo del maltrato. Al parecer su hermano había ingerido alguna substancia o eso le dijo a la autoridad y que por esa razón estaba fuera de sí y es la imagen que estamos viendo y que nos indigna y que nos molesta. Mónica necesita ayuda. Claramente. No tiene dinero para un neurólogo, no tiene cómo atenderse. Ojalá esto lo pueda atender la ANDA, la casa del actor, alguien que pueda ayudar a Mónica a salir de esta situación ante la que no podemos permanecer ajenos. Mira, ¿sabes qué pasa? Que me duele el alma. Yo conozco a Mónica desde hace años en su plenitud. Su hermano Pepe también lo conozco. Ambos trabajaban en la producción de Milo La Rosa. Pepe quería ser director. Han estado muy unidos. No entiendo por qué esta violencia ni la justifico, por supuesto. Falta de dinero, falta de trabajo, sustancias, son muchas cosas. Exactamente. Condiciones no aceptables. Codependencia, lo que me quieran decir. Esto es horrible. Pero lo que es más terrible es que ella pide que las autoridades no actúen. Eso es muy doloroso. Porque de actuar, su situación todavía sería peor. Porque estaría sola. Exactamente. Estaría sola sin quien la cuide. Ya perdí un hermano y él la cuida. Ya perdí un hermano, no quiero perder a otro. Estaba con mi mamá, ya no estoy con mi mamá. O sea, es la última persona que me queda y que me pegue, pero que no me deje. Es terrible. Pero además lo quiere. Es doloroso. Pero además tiene amor, tiene afecto hacia su hermano. Ella siempre, ella siempre tuvo bajo su ala a Pepe. Ella fue quien lo llevó con Emilio La Rosa. Lo dijo, yo lo ayudaba. Sí, toda la vida. Porque ella era estrella y él estaba en producción y ella lo apoyaba. Y él era un muy buen hombre de trabajo, de lo que yo conozco cuando labore en aquella empresa. En fin, bueno, tenemos una exclusiva más. ¿No es así, Horacio? Exactamente, José Antonio Iturriaga, el mejor amigo de Mónica y excompañero de las novelas donde ella ha trabajado. Explica por qué se fue Mónica a Tepoztlán y desde hace cuánto tiempo no sabe nada de ella. Vean esto. Yo a ella no la veo más o menos como ocho años, nueve años. Yo ya sabía que tenía esclerosis múltiple, pero no sabía qué estaba pasando con su vida realmente. Ella estuvo viviendo en Puebla, vivía en un departamento en frente de casa de su mamá. Me decía ella que sus medicamentos ya no se los daban, que ya tenía cita con el doctor, que hace mucho tiempo la tenía. O ya no la llevaban, más bien. Y después supe que se fue a Tepoztlán a vivir. Me enteré de esta noticia hoy y me alarmó muchísimo. O sea, yo lo conozco desde 1991, 92, que fue Mónica quien realmente metió a Pepe Docetia, a José Docetia Televisa y se lo presentó al señor La Rosa. Ella no quiere agredir a su hermano, meteron en ningún problema, puesto que ella hace varios años perdió a un hermano que falleció, que lo mataron realmente en frente de su casa. Entonces ya con su voz muy cansada por esclerosis múltiple, ya no me quiso, ya no pudo hablar más. No le quiere hacer daño a José Docetia y José Docetia lo quise yo buscar para preguntarle por qué hizo eso. Todas sus redes las tiene cerradas. Yo hablé con una persona de la ANDA para ver la manera de que se la llevaran a la casa del actor. Y ya me dijeron que tenía que hacer una carta a ella para llevársela, para darle calidad de vida, ¿no? A ver si el señor Jorge Ortiz de Pinedo la puede ayudar, la puede apoyar y sacarla de ahí. Bueno, importantísimo decir que Mónica no puede hacer ninguna carta porque no puede escribir por las condiciones de su enfermedad, ni tampoco puede hacer las gestiones. Que esto sirva de algo, que esto que estamos exponiendo en la televisión sirva de algo para que las autoridades de la ANDA, para que la casa del actor pudieran por humanidad ayudar a esta mujer, ayudar a Mónica Docetia por humanidad. Gracias por ver el video.